Amigos, amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro canal, familia, ¿qué tal? ¿Cómo va su día? ¿Cómo va este año? Uy, ¿cómo va el 2024? ¿Va rápido? Sí, va rápido, hasta el momento, pues, va normal. A nosotros no ha pasado nada. No, no ha pasado así nada, como, uuuh, que le diga guau. Bueno, aunque digamos que a nivel internacional pasaron cosas que nadie se esperaba que pasaría, como lo de México y Ecuador, guerra en Irán, en Irak, y Ucrania, Ucrania-Rusia, y el Kremlin, bueno. Colombia, que no le atoban la salud a Petro. No, pero pues lo de Colombia sí viene como desde el año pasado, que no le atoban ni la de pensión, ni la de salud, ni la de... Las calles están huecas. No, eso ya viene de Claudia López, que, que, Dios mío, José, nosotros nos fuimos de Bogotá en el 2000, casi en el 2020, que fue cuando inició el gobierno de Claudia López. Desde el 2020 se vienen realizando esas mejoras, esas obras, lo que sea, que se llame o como se llame. Se supone que en el periodo de, de, de esto del COVID y de la pandemia, los únicos sectores que siguieron trabajando fueron esos, ¿no? Los sectores de la construcción, ellos trabajaban normal, se supone. Y esta es la fecha que no han terminado. Ya llevamos más de cinco años esperando que terminen el Transmilenio, que termine la otra calzada que estaban haciendo, entonces, pues... Y nosotros, ¿cómo vemos cómo vamos? Nosotros, pues sí, hemos avanzado. Bueno, sí, hemos avanzado mucho. Pues han surgido muchas cosas en estos años. Hemos vivido en Fusa, en el Chocó. Sí, hemos estado de errante. Y, pues, ahora estamos volviendo a lo de los seis. Sí. A lo de los seis. Pero... Y Lian, Lian se cree, a veces dice que es chocuano, a veces es mexicano, no se sabe el color de su bandera. Dice que Chico es un país, que México es otro país. Sí. En fin, han pasado muchas cosas. Bueno, y a ustedes, ¿cómo les ha ido? Cuéntenos, ¿cómo van ustedes? Lo importante es que hay salud, ¿no? Sí. Hay salud, y mientras haya salud, hay esperanza. Y ustedes, muchachos, ¿cómo van? Déjenos aquí abajo los comentarios, ¿cómo va todo? Los estamos leyendo. Queremos que todos, los que han siempre estado con nosotros, queremos que todos nos comenten en este video. Claro que sí. Y nos cuente qué se ha cumplido en esa planeación del 2024 y qué no se ha cumplido. ¿Cómo van? Queremos eso, queremos leerlo. Pues, según lo que yo hice con mis lentejas y debajo de la mesa, aún no se ha cumplido. ¿Y sí que con la lenteja debajo de la mesa? La lenteja, eso es que uno lanza y después se mete debajo de la mesa. Ah, ¿sí? Y saca, ay, me faltó, pues, saca la maleta con razón. Ah, yo no sabía, yo no sabía. Bueno, pues, hoy vamos a reaccionar a un video que nos recomendó nuestro amigo Marco García 6610. En el video anterior, si se dieron la oportunidad de verlo, hicimos como la primera parte de la recomendación. Hoy vamos a ver un video que titula Faro Geopolítico Bransisky sobre México. No queremos un Japón en nuestra frontera. Jalife. Este es como el título del video, vamos a ver de qué se trata, qué nos van a contar en este video. De verdad, Marcos, muchas, muchas gracias por tu recomendación. Dios te bendiga siempre. Un saludo enorme a donde estés, a ti y a toda tu familia. Bueno, vamos a ver el video. Lucecita. Con la salida de Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico, su renegociación del Tratado de Libre Comercio, con la condición de ganar, ¿es momento de regresar nuestra política anexionista con potencias sólidas como Rusia o China? El TPP, bueno, Estados Unidos pierde con el TPP, en Asia Pacífico, pierde también el transatlántico, el TTIP, y pierde también una cosa llamada TISA, que era de servicios. Entonces, se está reacomodando, esa es la realidad. Estados Unidos está practicando un brecho. Hace seis años hicieron este video. Reacomodando su estructura económica. Vamos a ver qué dijo este señor. Este es mexicano. En la globalización perdió frente a China e India. Y la única que le queda es la globalización financiera. Pero también ya se está enzapando China, ya está internacionalizando. Mira, lo que ha pasado. Sí. Pero toma aquí, esto toma unos diez años. Pero si Estados Unidos, vean, si yo se los digo, yo traigo la hipótesis del mundo tripolar, el mundo se va a dividir en tres polos. Estados Unidos. Guau, es impresionante lo que este señor dice hace seis años que subió en este video a internet. Hoy lo estamos reaccionando y créanme que se está viendo lo que él está diciendo. Sí, hasta el último. Y faltan cuatro años para cumplirse la profecía que él está dando. Vamos a ver. Impresionante. No lo digo en orden, Rusia y China, cada quien va a tener... Si yo se los digo, yo traigo la hipótesis del mundo tripolar, el mundo se va a dividir en tres polos. Estados Unidos, no lo digo en orden, Rusia y China, cada quien va a tener una gran influencia. Mala noticia para México. Es igual que cual es. La que dijo por qué yo dije. Somos vecinos de Estados Unidos y aquí no van a dejar los Estados Unidos que penetre mucho China. Además China no le tiene confianza a Peña, se los digo apretamente. Peña era presidente de México en toda la época. Menos le tiene confianza. Entonces, México es el país donde menos se tiene que ir a los chinos. Y van a esperar que venga el próximo régimen. Tengo entendido que Andrés Manuel quería viajar a China. No lo sé. Tenemos que rehacer nuestras relaciones internacionales, pero ahí les va. No todo es economía. Tenemos que ser más holísticos. También hay factores geopolíticos. Nosotros, acuérdense, vean, se los digo también abiertamente. Yo se los digo a los estudiantes. Por eso los mando al Museo de las Intervenciones. Perdimos la mitad del territorio en el siglo XIX. Y no fue con China, no fue con Rusia. Fue con Estados Unidos. Luego, tratado de Guadalupe Hidalgo. Luego, tratado de Bucareli, que casi es secreto. Con Obregón. Por ejemplo, el ejército mexicano no se puede armar como quisiera. Tiene que estar a cierta distancia de la frontera. A nivel del agua, el río Colorado, han hecho acuerdos donde Estados Unidos se lleva la mayor parte. En todos los tratados que hemos hecho en la frontera. Lo que decíamos en el video antes de Dios. Yo no estoy diciendo que nos peleemos con Estados Unidos. Muchas veces lo comento en broma. ¿Qué tal si les ganamos? Que yo hago 300 millones de gringos, ¿no? Entonces, tampoco se trata de pelearse. Tenemos que ser muy precaminos, muy zorro, muy inteligentes. No chocar de frente. Tenemos que manejar la política que se llama de los flancos. ¿Cuál es eso? Un flanco es nuestra cultura. Otro flanco es la biología. Crear más mexicanos. Tenemos que crear fábrica de mexicanos. Eso a los gringos los tiene aterrados. Este me parece un profeta. Me gustó mucho y creo que elegimos muy bien el orden de los videos. Porque Andrés Manuel nos da como una perspectiva de qué es lo que quiere hacer Estados Unidos realmente. Y que Estados Unidos ya no va con armas a tomar un territorio. Sino va a hacerlo con su propia gente. Ahora lo que él plantea de, creemos más mexicanos, es verdad. Los mexicanos hoy en día son una parte primordial en los Estados Unidos y en cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque donde van hacen patria. Y generan ese patriotismo no solo en ellos, sino también en las personas de su alrededor. Lo contagian. Luzino, mira, déjame decir esta partecita porque me parece interesante antes de que se me olvide, muchachos. Porque Luzino me deja hablar, ustedes saben. Ellos, Estados Unidos lo que hizo aquí, lo que buscó aquí fue adoctrinar a los mexicanos, ¿sí? Para poder, como dijimos en el video de Dios, para poder reclamar este territorio y llevárselo también con ellos, ¿sí? Y esa fue la estrategia que usaron. Pero los mexicanos le jugaron al revés. Les jugaron al revés. Dijeron, vamos a tener más mexicanos, vamos a expandir más mexicanos, ¿sí? Y vamos a apropiarnos del territorio estadounidense. Que nos quitaron, que era de nosotros y nos lo quitaron. Y en algún momento ustedes no nos dejarán mentir porque nosotros no decimos cosas que ustedes no lo hayan dicho. Nosotros leemos todos los mensajes que ustedes dejan. Todos. Muchos mensajes le damos me gusta, otros le comentamos, pero leemos todo. Y ahí es cuando ustedes nos dijeron que México estaba metido en Estados Unidos. Habían recuperado parte de su territorio. Sí, como lo es Texas, por ejemplo. Sí. Que la gran parte o la mayoría de la población de Texas, pues es mexicana. Qué inteligencia. O sea, este tipo, ¡guau! Y es muy cierto. Y mira lo que dice de Arlo. Y Arlo lo supo hacer, José. Arlo supo mirar y en quiénes debía confiar y a qué países debía delegar. Es que es como que es la misma escuela de Arlo. El señor. No sé si sea de la misma escuela. Lo que sí sé es que es muy buen analista. Y sabía muy, muy bien. Es un buen analista. Porque digamos que lo que dijo de Arlo, él sabía que Arlo no seguía la misma corriente de Peña que en su momento estaba gobernando México. Que no era de los que Estados Unidos va a hacer esto y yo lo voy a hacer porque ellos me dicen no. Y es como deslindarse de esas ataduras que tenían con los Estados Unidos. Y él lo supo jugársela muy bien. Porque él supo, él dijo, China viene creciendo, Rusia también. Estados Unidos a mí no me genera... Confianza. Por un lado no me genera confianza, por el otro no me genera progreso. No generará progreso a mi nación. Simplemente me mantiene estático, me mantiene neutro. Entonces, ¿qué hago? Pues me uno a China y a Rusia. Y hoy en día vemos que China tiene un muy buen comercio con México. O sea, las fábricas en China ya son varias. Como un abucavideoso de... Y Rusia también se ha potencializado demasiado con México. O sea, la relación que tiene actualmente Rusia con México no es la misma que tenía hace unos años atrás ni en China. Y eso es lo que le duele a los del lado. Exacto. Y debido a estas conexiones que tiene México hoy en día con China y Rusia, el peso mexicano ha incrementado de una manera exorbitante. Debido a todos los negocios que se plantearon, a todos los proyectos que se están haciendo, como el paso interoceánico, que es un boom para México. O sea, el canal de Panamá quedaría casi nulo si se llega a terminar este proyecto. Eso sería una potencia... O sea, sería un potencial astronómico para México. Y más porque digamos que China ya no tendría que pasar por el canal de Panamá. Que sabemos que Panamá es como si fuese una colonia estadounidense. Y pues a Estados Unidos no le conviene que China siga prosperando. Entonces, al hacer esto, México abre la puerta a que China sea aún más grande. Que se potencie aún más. Que el yuan se valorice aún más. Y que la gente siga profiriendo el yuan a los dólares. Que es lo que está pasando actualmente. Entonces, vemos como Estados Unidos quiere que la gente empiece a dolarizarse, como en el caso de Argentina. Quiere que empiecen a implementar su moneda para tratar de recuperar todo el territorio perdido con China, México y Rusia. Oiga, yo me pongo a ver a Lucy y me sorprendo. ¿Ustedes también? ¿A ustedes les pasa eso? Yo me sorprendo. Yo veo a Lucy y digo, ¡guau! ¿Por qué? Esta teladita queda callada, que uno le decía, ¿Quiénes? Yo le dije así, ¿Quiere ser mi novia? Yo no sé, ¿Si tú quieres? O sea, me dice, ¡apá! ¿Quién te está preguntando? ¿Quiere ser mi novia? Si tú quieres. Así, era como que... Lucy me da suerte. Si tú quieres. Yo le dije, ¿Te acuestas ahí? Bueno, yo lo dije. Si tú quieres. Así era así. Hoy en día, ¡guau! Es impresionante. ¿Ya? Yo quedo... Yo quedo... Sorprendido. Me siento muy orgulloso. Me siento súper orgulloso de que... Estés creciendo tanto. ¿En qué pasa esto? Bueno, mi amor. Vamos, sigamos viendo. Ya ni producen hijos. Ya ni se casan. Sí. Los jóvenes blancos, pues, ¿quién se va a casar con un blanco... ...que andan heroína y desempleado? No es broma, ¿eh? Sí. Es el grave problema que tienen los jóvenes blancos. Entonces, tengo que ser muy cuidadosos, vean. Ahora que se fue Peña a la cumbre de los Brics, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, a mí alguien muy cercano a presidencia me preguntó, ¿qué opinas? Que no vaya, lo van a amadrear. Así se lo digo. Y dicho, ¿y él? Dicho, ¿y él? A los tres de ahí tenían... Ya le sacaron lo de Miranda, la hermana. Ya le sacaron lo de la gran estatua. Le sacaron... ¿Qué le sacaron, María? Algo le sacaron. Pobrecito, ya me da lástima todo lo que... Le van a seguir sacando, porque no aprende. Es decir, desgraciadamente no tenemos margen de maniobra porque nos entregamos mucho. Luego, después de una frase terrible, terrible. En 1970, quien crea este modelito de la globalización se llama Zbigniew Breschins. Y en la cárvita. Y su libro, tiene un libro que se llama Tecnetrónica. Y él maneja la globalización como un instrumento tecnológico de dominio de Estados Unidos. Y lo comentó abiertamente. No queremos en relación a México un Japón en nuestra frontera. Entonces, Estados Unidos son los que nos han estado... Estancando. ...en paso para que no crezcamos. Es la realidad. No nos hagamos ilusión. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos. Yo creo que sí tenemos... Estados Unidos no anda bien internamente. Se puede dividir Estados Unidos. Hace seis años. Se nos lo apresente. Pueden ser momentos reales. No estamos pasando por nuestro mejor momento. Ahorita es el peor. Nos clavamos en el TLC. Ahí nos van a mandar. ¿Saben qué están buscando en el TLC? Están buscando ya controlar al peso mexicano directamente. Sin banquino. Es decir, la famosa soberanía mexicana. Financiera y monetaria que nunca hemos tenido. ¿Eh? Ya la quieren... Lo que nosotros dijimos originalmente. Yo prácticamente les doy por hecho que el TLC... Además, le conviene a Estados Unidos decir... Ya ven, ya tenemos el ejemplo de México. Acabamos con el déficit de México. Para que aprendan los chinos, los alemanes, los subcoreanos y Japón. ¿Va en serio Trump? Hay que tomarlo en serio. ¿Qué es lo que se llama? Bueno. México está pasando. Y ha pasado. Yo creo que los mexicanos, honestamente, ya no necesitan ir a Estados Unidos. Por la cuestión de buscar la voluntad, no necesitan. Pero sí deben seguir migrando a Estados Unidos. Porque al enemigo hay que tenerlo cerquita. Sí. Dentro de él. En la cocina. Ahí. Dónde duermen. Con quién duermen. Acá se acuestan. Hay que tenerlo ahí. Exacto. Los proyectos que ha hecho Anlo son proyectos que a largo plazo van a generar muchísimo dinero a México. Van a generar desarrollo. Al ser esto así, también genera turismo. Al generar ese turismo, él no solo genera un turismo de que fue una vez al año, voy a ir este año a México y ya. Sino que genera un turismo con cierta inminución en el patriotismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que las personas que van de turismo, por lo general, terminan quedándose en México. ¿Sí me entiendes? Son personas que no solo se quedan en México, sino que además enamoran a esas personas que están de pronto en su país o en tierras extranjeras de México. Entonces, ¿qué hace esto? Y de pronto en un posible intento de Estados Unidos por retomar el poder en México, pues se va a estrellar con que ya no son solo los mexicanos los que van a estar en contra de esto. Son muchas personas más que van a estar ahí apoyando a México por ese patriotismo que tienen ahora por México. Entonces ha sido... O sea, ¿tú? ¿En ese caso tú? Sí. No, bueno. En ese caso yo, en ese caso José, en ese caso Lía. No, yo sigo. Somos personas que si llega a pasar algo con México, nosotros nos vamos a meter. Ay. Y no solo, digamos que nuestro medio son las redes sociales. Y hoy en día las redes sociales mueven todo, José. Y la mayoría de personas, es que por eso te digo, la mayoría de personas que están poniendo los ojos en México son precisamente estos nuevos influencers, estas nuevas personas que están en este medio. Que hacen que más gente se siga enamorando y siga queriendo conocer. Ay, y ve la historia de México. Ajá. Y entonces empiezan a mirar una cosa y otra, y la otra va llevando a otra, ta, 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 ta. Y no son solo personas del común, son personas que pueden ser empresarios, pueden ser que les van interesando México. Claro. Y no solo, ya no solo van turistas, sino van personas interesadas en invertir, interesadas en hacer una cosa u otra. ¿Por qué? Porque también les genera rentabilidad a ellos, ¿no? Porque como hay ese boom mexicano, dicen, no, si invertimos aquí, nos va a llevar mucha más gente porque pues hay un boom mexicano. Bueno, todos queremos ser mexicanos. Exacto. Ahí viene el video de todos queremos ser mexicanos. Ah, y aquí en el canal está. Sí, hasta es un cheat que está cambiando en general. No, es que como te digo, mira, uno hace un video de México y le recomiendan otro, ¿sí? Y eso va llevando, lo va metiendo a uno y uno va hablando cosas que ya empieza uno a sentirlo y uno empieza a sentirse como mexicano, ¿ya? Bueno, entonces todo eso, lo que tú dices, tiene toda la razón. Entonces, muchachos, la verdad, si les gustó el video, por favor, no olviden suscribirse, déjanos ese comentario, déjanos ese comentario a Lucía. Lucía siempre está pendiente y díganle a Lucía que me deje hablar también. Yo lo dejo hablar a él. Ustedes ven que yo le tapé la boca, yo le tapo la boca a nadie. Yo lo dejo hablar y me quedo callada cuando él está hablando. A veces hasta se me van mis ideas por estar hablando ya. Bueno, espero les haya gustado mucho este video. Los invitamos a hacer que se suscriban, activen la campanita, compartan y comenten. Recuerden que cada vez que ustedes hacen alguna de estas cosas, pues nos ayudan a seguir creciendo y pues a seguir generando más contenido. Dios los bendiga y los bendiga a nosotros también. Una y cincuenta y cuatro de la mañana. Sí. Casi nosotros siempre nos sentamos y hacemos tres, cuatro videos el mismo día, sentados ahí. Sí, sin parar, entonces pues sí. Sí. Muchachos, un abrazo para ustedes, dos de la mañana, que Dios los bendiga grandemente y derrame siempre esas bendiciones sobre todos nosotros. Claro que sí. Amén, así será. Chao, pa'o.